A otro tema de las instalaciones de escuelas de fútbol, la canchita, llegó el trofeo de la Copa Libertadores y se rindió de homenaje al portero de liga, José Francisco Ceballos. La Copa del mayor torneo continental estuvo de paso por Guayaquil, donde llegó acompañada por uno de sus dueños, José Francisco Ceballos, quien evidentemente emocionado relató su sentir tras la consecución del título. Todo cuenta, pero si que uno persevera, lucha y quiere esquivar totalmente los obstáculos que puede encontrar en la vida, lo logran. Yo he tenido picos altos, picos bajos, toda la vida, en el deportivo, pero nunca me dejaba ni la nada. Ceballos agradeció nuevamente la confianza brindada por la dirigencia ALBA. Son pocos los equipos que llegan refuerzos, aparentemente, más que todo un arquero de 37 años. Vistiendo un atractivo quimbolo en las manos de Ecuador, como se conoce al portero, se prepara para el Mundial de Clubes en Japón, Universidad Issa, en Televisión Telerama. Gracias. Gracias.